Hola, buenos días a todos. Aquí estamos dándole un poco de rodillo para intentar mantener la forma dentro de lo que se pueda aquí en casa. Y nada, daros o desearos mucho ánimo a todos, dar las gracias a todos los servicios públicos que en estos momentos están haciendo la vida más llevadera. Nos están ayudando a toda la sociedad. Desde aquí pedir responsabilidad social a cada uno, a cada persona, para que se lleve mejor esta época de crisis. Y nada más. Un abrazo a todos y a llevarlo lo mejor posible. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas a todos. Nada, desde aquí, desde mi casa de Ijón. Quería mandaros mucha fuerza y mucho ánimo a todos. Sabemos que estamos pasando por un momento complicado, pero que saldremos de estas mucho más fuertes que antes. Deciros que os quedéis en casa, que por favor no salgáis, que contra más gente se conciencia y antes de esto, pues antes saldremos de esta. Así que nada, deciros que os quedéis en casa, yo me quedaré en casa con mis perros y con la novia. Y así que nada, intentad eso, quedaros en casa y disfrutad de la familia, que después, cuando no podamos disfrutar de ella, lo echaremos fuerte. Un abrazo.